Niños, todos formados, porque vamos a romper la piñata. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Rompe la piñata, rompe la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. ¡Rompe la piñata, rompe la piñata! Dale, 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 rompe la piñata. Todos formados porque vamos a romper la piñata Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 dale y no le dio, quítenle la venda porque sigo yo Rompe la piñata, rompe la piñata, dale, dale, rompe la piñata Rompe la piñata, rompe la piñata, dale, dale, rompe la piñata Lucas, estoy re aburrida Oh, y yo también, Ormi Chicos, ¿qué tal si jugamos a un juego de decirlo en otro idioma? ¡Está bueno, Pablito! Yo abro francés Y yo en alemán Y yo en español ¡Qué más! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama en otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas Con palabras extranjeras Decime si Dios te ama en otro idioma Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wui, oui, oui! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Decímelo en inglés ¡Oh, y yo también! Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wui, oui, oui! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Decímelo en inglés ¡Ya! Lucas, decime una palabra en otro idioma ¡Al chis! ¡Eso es un estornudo! ¡Lucas, qué sé! Juguemos a decirlo en otro idioma Juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama en otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama en otro idioma Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wui, oui, oui! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Decímelo en inglés ¡Oh, y yo también! Te lo digo en alemán ¡Ya, ya, ya! Te lo digo en francés ¡Wui, oui, oui! Te lo digo en español ¡Sí, sí, sí! Decímelo en inglés ¡Oh, yeah, sí! Decímelo en alemán ¡Ya! Decímelo en francés ¡Wui! Decímelo en español ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción Lucas, Lucas, escucha como me sale un pato, escucha Para eso que tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción? Dale, mejor, dale Vamos, vamos todos juntos Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno Y tú también ¿Yo también? Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham Tenía muchos hijos ¿Qué? ¿No viste como el brazo? Muchos hijos tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Derecho, hijo Bueno, derecho Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho ¡Pie derecho! No, izquierdo, derecho Padre Abraham Oh, estoy re variado Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? Y tú también ¿Y vos también? No entiendo Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham Tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Brazo derecho, brazo izquierdo Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo Brazo derecho, brazo izquierdo Pie derecho, pie izquierdo Cabeza arriba, cabeza abajo Con media vuelta Con media vuelta Con media vuelta Ahora hay que solicitar atención Ahora hay que solicitar atención Ahora hay que solicitar atención Brazo derecho, brazo derecho, brazo izquierdo Brazo derecho, brazo izquierdo Padre Abraham Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Y tú también Y todos alabemos al Señor Última vez Todos juntos Brazo derecho, brazo izquierdo Pie, 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 pie Y encontré el patito, pie, 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 e.,u, guau, guau En la esquina del Jaguar Y me dijo Ve que vamos A charlar Buen consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ve que Vamos A charlar Buen consejo sano Yo te voy a dar Obedece A tu papá Obedece A tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Cada día al despertar, a Jesús te vas a orar, cada día al despertar, a Jesús te vas a orar, y también tu Biblia tienes que leer, porque si un niño bueno vas a ser, y también tu Biblia tienes que leer, porque si un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo, y además les tengo una sorpresa. Guau, Lili, y podemos conocer también al patito Juan, tarán, el patito Juan. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y si lo haces el Señor, larga vida te dará. Cuac, 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 cuac. Esta lucecita, la llave de brillar, esta lucecita, la llave de brillar, brillará, brillará, brillará. En México y Perú, la llave de brillar, Colombia y Venezuela, la llave de brillar, Honduras, Nicaragua, la llave de brillar, brillará, brillará. Así como la luna, alumbra las cabañas, así como el sol, alumbra las montañas, así quiero yo Señor, así quiero yo Señor, así quiero yo Señor, que alumbres en mi alma. ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! ¡Oh niñitos, vamos a cantarle, qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! ¡Oh niñitos, vamos a cantarle, qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! En pueblos y ciudades, la llave de brillar, en valles y montañas, la llave de brillar, también en el campo, la llave de brillar. Brillará, 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 brillará. ¡Vivirá! Era el ratón, tonton, que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tonton, bajo de un botón, tonton, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tonton, ay qué chiquitín, tintín, ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tonton, que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tonton. Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, tín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, que encontró Martín, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín Déjiste en la luna, tontón, ay quéChiquitín, tít skypeín Tpoxé en la luna, tтесь, déjiste en la luna, tontón Música Los pájaros del campo cantan su sol Las flores del jardín, perfume dan Los ángeles del cielo alaban al Creador Y tú también y yo también alabemos al Señor Y tú también y yo también alabemos al Señor Música Ardillita, ardillita Canta tú, canta tú Cántale a los niños, cántale a los niños De Jesús, de Jesús Sí, yo canto, sí, yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los niños, a los bellos niños De Jesús, de Jesús Corderito, corderito Canta tú, canta tú Cántale a los campos y a las montañas De Jesús, de Jesús Sí, yo canto, sí, yo canto De Jesús, de Jesús Canto a los campos, canto a las montañas De Jesús, de Jesús Todo el mundo, todo el mundo Cantará, cantará Cantará de Cristo, cantará de Cristo Y de su amor, de su amor Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Cantará, cantará de Cristo Cantará de Cristo Y de su amor, de su amor De su amor He encontrado un cariño muy bonito He encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contento Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que yo busqué El amor que encontré Lo llena todo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El espíritu llena mi vida Bebo de la fuente eternal El amor que yo busqué El amor que yo busqué Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré He encontrado un cariño muy bonito He encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contento Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El espíritu llena mi vida Debo de la fuente eternal El amor que encontrará lo llena todo Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El amor que yo encontré El amor que yo encontré El amor que yo encontré